¡Hola mis amores! Miren quién es el guapo. ¡Ay por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Aquí estamos llegando porque nos tocó grabar hoy aquí en tele. Aquí está Amy Pesiosa. ¡Mira qué guapura! ¡Qué guapura! Pues venimos hoy aquí a grabar. A Televisa. Pero nos invitaron a ¿Cuál es el bueno? Así que estén pendientes. Ahí les iremos contando poco. Pues ya estamos aquí en la entraña de ¿Cuál es el bueno? Ahí está Omar. ¡Ah Omar! ¡Saluda! ¡Diles hola! ¡Qué rabio! Ahí está Amy guapa, Pesiosa. Vamos a darle con todo. Esa es mi novia. Sí, eso es mi novia. ¡Ey! Se te trago. Tienen que estar pendientes cuando salga este programa. Nosotros les avisamos, ¿ok? Violeta Isfell es la madre más orgullosa, pues su hijo Omar protagoniza la serie del 5 Incorregibles. Pues mira, Incorregibles es un proyecto que ya vienen trabajando desde el año pasado. Entonces, vamos a hacer un proyecto con el proyecto. Yo soy Omar. También a favor. Después de la semester, kita hubo un proyecto con su hijo Omar. Y yo soyFCIL. Como el proyecto con su salud. greja. Gracias por ver el video.